¿Qué es el Instituto Juan de Mariana? La Fenomenología y toda la historia de las drogas, pero últimamente está muy interesado en todo el tema del liberalismo, filosofía política y economía y lo que nos viene a presentar es su segundo tomo de Los enemigos del comercio, que se llama igual que el primero, simplemente tomo 2 o que el tomo 1 ya estuvimos hablando de él hace un par de años o año y medio en el Congreso Austriaco y aquello también fue muy interesante. Y nada, bienvenido Antonio, muchas gracias por estar aquí, tienes como una hora o lo que quieras extenderte y luego tenemos pues hasta una hora más para debatir, preguntas, comentarios, lo que quieras. Muchas gracias por venir, Antonio. Gracias, Paco. Pues no, no, lo de la hora me aterra y lo de la otra hora me aterra más todavía. Lo bueno, si breve, dos veces, bueno. Y además, es una desgracia, llegué a la noche de Ibiza, tenía que haber un avión a las 11, pero luego me metí en casa de mi hijo mayor y venga cerveza y más cerveza, llegué a casa a las 6 de la mañana, a las 7. O sea, tengo una auténtica resaca. El estado habitual de mi mente, que ya la edad que tengo no es el óptimo, pues se ve encima entorpecido por este pequeño accidente. Pero vamos a ver si conseguimos sacar la cosa adelante. Yo voy a decir un par de cosas y luego sería, a mi juicio, lo más oportuno, que iniciemos una charla, es decir, que ustedes o vosotros me intermináis, me preguntéis, porque esta obra es una obra muy larga, yo la empecé hace 13 años. Paco ha dicho que últimamente me interesa el liberalismo. Paco no está claramente informado de cómo empecé yo. Yo empecé escribiendo un libro sobre los presocráticos, luego me publiqué, creo que el único tratado de metafísica que se ha publicado en el siglo XX, como quien dice, que es realidad y sustancia, publicado por Taurus, y que es un tocho tan infumable como los elementos de Euclides o así, o sea, puramente técnico, porque a mi juicio la metafísica es aquella rama del conocimiento donde se estudian, se analizan las palabras que permiten hablar, no son más de 15 o 20, pero todo el mundo las da por supuestas, espacio, tiempo, forma, materia, contenido, sustancia, realidad, y realidad, nada. Si uno no hace un trabajo, a mi juicio, en metafísica, o en ontología fundamental, habla siempre de prestado. La metafísica es la poesía en prosa, y entonces detenernos en los sutiles matices que puedo ver, por ejemplo, en la palabra sustancia, cuando la emplea Aristóteles, o cuando la emplea Spinoza, o cuando la emplea Leibniz, o cuando la emplea Platón, bueno, eso es una especie de cosa para eruditos a la violeta, pero sin esa erudición a la violeta, al hablar de prestado, cada vez que rascamos, no hay nada, o si acaso hay la información de otro que hemos recibido. De modo que corrijo eso que dijo Paco, porque mi pasión ha sido siempre la filosofía, la filosofía fundamental, y entre los 18 y los 25 años prácticamente no hice nada más que leer y releer esos clásicos que nadie lee. O sea, digamos, la ética de Spinoza, la monodología de Leibniz, los analíticos primeros y segundos de Aristóteles, los diálogos de Platón, las críticas de Kant, la obra de Hegel, que es la pasión, digamos, es mi maestro, hasta que descubrí ya de viejecito a Hume, que es el segundo maestro. Entonces, entre medias, y para documentar lo que a mi juicio es un fenómeno que se puede englobar genéricamente como miedo a nosotros mismos, estudiar las drogas, es decir, el uso en diferentes culturas a lo largo del tiempo, se podría llamar la evolución en el uso de sustancias psicoactivas. A mi juicio, el nervio de este asunto es el miedo que tenemos nosotros mismos al placer, o sea, no saber administrarnos el placer, morir de placer. O sea, convertirnos en peleles, debido a que aquello nos gusta demasiado, nuestra voluntad no es firme, y entonces aquello que nos podía haber sentado bien, pues posiblemente nos va a sentar fatal. Bueno, ahí estuve trabajando unos seis, siete años de documentación y me vino bien, me sacó de pobre y de desconocido y me convirtió en seminotorio y me dio un desagüe económico del que todavía disfruto una media de mis posibilidades. Pero hay la otra parte del miedo, que no es el miedo a uno mismo, más o menos velado y proyectado como no, no, quiero proteger a mi vecino, que es el miedo justificado al prójimo. Y esa parte es la que se relaciona con las dos grandes opciones políticas que son el autoritarismo y el liberalismo. Esto es una larga historia. Este señor tiene el tomo uno de los enemigos del comercio. Yo he traído el tomo dos. Estoy trabajando a gran ritmo en el tomo tres. Empecé a trabajar hace trece años. ¿Cuáles son los resultados genéricos de mi investigación? Se pueden ver como toda línea recta, miente de alguna manera, y la verdad es esencialmente curva. Pues me gustaría empezar sugiriéndoles que una de las grandes tendencias culturales y del ser humano es considerar que la fantasía, el sueño, el ideal, tienen más vitalidad, son más intensos, y tienen más conexión, digamos, con el instinto, con la vida emocional de las personas, y que es conveniente seguir la fantasía, el sueño, el ideal. Esto lo han dicho todos los místicos, lo repitieron con enorme énfasis todo el movimiento romántico, que comenzó a finales del XVIII, se prolongó todo el XIX, y ahora, aunque no se llame romanticismo, pues se llama idealismo, pero es lo mismo. O sea, sigue siendo preferible el mundo onílico a la plana realidad. Los que no creen en eso, se pueden agotar en torno al concepto de lo útil, el concepto de utilidad, que está directamente vinculado con el concepto de realidad. La realidad, pues, se diferencia del sueño, en que es infinitamente densa, es decir, sus detalles no terminan, a diferencia de, pues, como un número real, o como un número material, la serie no acaba nunca, o sea, no se termina aquello, solo depende de nuestra atención. Como partidario ferviente de la realidad, entiendo que solo allí está lo ameno, y que lo que demanda de nosotros es la paciencia del estudio. Creo que estudiar es la actividad realmente más provechosa, más amena y más fructífera. Porque estudiando, llegamos a saber lo que no sabíamos. Y la verdad es que la magnitud de nuestra ignorancia es enorme. En esta investigación de los enemigos del comercio, me apoyo en la realidad frente al ideal, a la fantasía, al sueño. Y entonces, pues, claro, pasaos por el filtro de la realidad, que va permitiendo ver las cosas, no ya como antes se veía por siglos, sino por años. Y cuando hace falta, gracias a Internet, por horas y hasta por minutos, si uno se toma el trabajo de investigarlo, pues la propia realidad nos va guiando. Y no necesitamos llevar ideas preconcebidas. Al contrario, el que lleva ideas preconcebidas suele llevarse un disgusto gigantesco cada vez que empieza a investigar aquello, y lo otro, y lo otro, porque no coincide con lo que inicialmente piensa que las cosas deben ser. Esta tensión entre ser y deber es la que se observa preferentemente en la inmemorial batalla del liberalismo y el comunismo, que en realidad, en mi juicio, no es más que la batalla de los realistas contra los oníricos. Los oníricos insisten en hacer valer la intensidad y la benevolencia, por ejemplo, de lo imaginado. Los utilitarios realistas dicen, bueno, me gustaría saber de qué estamos hablando. O sea, si ahora es España, si luego es Rusia, si estamos hablando del siglo XIX o del siglo I, concretemos. Mi investigación, por lo que llevo ahora, estoy aproximadamente en el año 30 de Rusia, estoy hablando del tomo 3, que todavía no está dado ni siquiera al editor, me ha hecho ver que el sueño, la postura onírica, la postura de la fantasía, el ideal, se agrupa en torno a una idea profundamente arbitraria y, en esa misma medida, enormemente violenta. Cuando, en el manifiesto comunista, Marx dice, la historia es la historia de la lucha de clases. Esto es lo que yo sugiero que es arbitrario y violento, porque el mundo del sueño, mucho antes de que Marx dijera esto, 2000 años antes, lo había dicho de verdad cortito y pleno. La esencia de la actitud comunista y lo que la distingue de la liberal es que, claro, pues si los últimos serán los primeros, las cosas tienen que cambiar mucho. Realmente, todo lo que va pasando, pues en realidad no debería haber pasado o no debería seguir pasando. Deberíamos hacer cualquier cosa para que lo real se asemeje a lo ideal. Pues con esto de los últimos serán los primeros, se han hecho todas las revoluciones que la humanidad recuerda. Para que si le decimos, por ejemplo, a Marx, tú con esto de que la historia es la lucha de clases, lo que estás diciendo es, los últimos serán los primeros, probablemente nos diría, sí, sí, tiene usted razón, es la forma más sintética, pero es que los últimos deben ser los primeros, ya está bien de que sean los últimos. Bueno, ¿qué puede hacer una persona amante de lo real, que estudia y que va sin, o con los mínimos prejuicios, a averiguar qué ha sido? ¿Qué ha sido nuestra historia? Pues, bueno, se descubre que los primeros son un resultado de suerte y de esfuerzo en todas las épocas. Hay un componente potente de la suerte y hay otro componente potente del esfuerzo. Hubo largas épocas donde el esfuerzo, por ejemplo, el que hacemos los profesores, pues no tenía sentido, porque las sociedades son alfabetas o guerreras. Pero, de la actitud amo el ideal, sigo el sueño, ¿cuánta más intensidad tiene el mundo onírico que la áspera y pesada y previsible realidad? De esa actitud sale una sociedad que podemos definir como clerical militar. El que manda, manda, el cartucho en el cañón, los demás obedecerán. La otra sociedad, la alternativa, es la sociedad comercial, comercial-industrial. Empieza siendo comercial y luego el desarrollo del comercio acaba creando la industria y la industria acaba creando la superindustria, la tecnología, etcétera, etcétera, el desarrollo en el cual estamos metidos. Que duda acabe que el comercio está basado en buena medida en la estafa, en ser más listo que el otro y en que pierda el último, justo al contrario de los últimos y los primeros, meterse en negocio mientras va bien llevarlos, luego dejarlos y que se queden con los restos. Que duda acabe que el comercio es venal en muchos sentidos, pero ¿hay alguna alternativa? Aparte del sueño y la realidad, ¿hay un tercer término? yo no lo he encontrado. La sociedad comercial ha demostrado su ser la digamos la la más conveniente o oportuna del modo más directo que hay en términos demográficos. Ha ido permitiendo que más y más personas naciesen y comiesen. La sociedad clírica militar ha producido en ciertas etapas un crecimiento desproporcionado de la población, como por ejemplo se puede estar produciendo ahora mismo digamos en Kenia o en Somalia, pero por un mecanismo que bien conocido en el mundo natural, donde cuando los árboles o unas plantas empiezan a morir, el primer signo de su enfermedad es que generan todas sus energías se van a la producción de semillas. Pero estas sociedades en realidad no logran crecer. Si nos fijamos les propongo dos ejemplos. Inglaterra como la sociedad prototípicamente pragmática, utilitarista que tenía en 1800 790 10 millones de habitantes. Inglaterra tiene ahora unos 60. No no ha bajado la renta de los habitantes de Inglaterra hoy respecto de los habitantes de Inglaterra en 1790 y sin embargo tienen lo mismo o más pero son seis veces más personas. Veamos el ejemplo ruso. Rusia antes de entrar en la primera guerra mundial se acercaba a los 200 millones de habitantes. Con la guerra perdió 10 millones. Con la revolución perdió 31 millones. Estamos hablando de 6-7 años. Desde entonces empezó a subir un poco en los años 30 levemente un repunte demográfico con Stalin pero llegó la segunda guerra mundial y volvió a perder otros 20 tantos o 30 millones más en el conflicto. Al final como sabemos en el año 89 pues se acabó el comunismo en Rusia. ¿Qué pasa con la población rusa? Sigue subiendo baja se mantiene baja un millón cada año según los datos digamos de Naciones Unidas. El gobierno ruso está muy preocupado claro porque un país el más grande del mundo un sexto de la corteza terrestre que nunca ha llegado a los 200 millones si sigue con la tendencia actual según la ONU en 25 años habrá perdido un tercio de su población y tendrá pues aproximadamente 115 120 millones de personas lo cual es una de las densidades demográficas más bajas del mundo del planeta pobre Rusia estaban mal con los zares estuvieron peor con sus redentores y ahora tampoco están bien porque un país que ha perdido un millón de habitantes cada año no está bien y desde el punto de vista nutritivo pues es una gente que nunca ha comido bien nunca han tenido fruta nunca han tenido pescado que es dos elementos básicos de la dieta y las cosas los cultivos que que cuestan esfuerzo pero que por eso mismo dan dinero digamos la remolacha azucarera el algodón pues no lo hacen porque qué casualidad hay alguna extraña relación entre preferir el ideal y la indolencia y preferir la realidad y la diligencia precisamente se puede decir que la pretensión de que los últimos sean los primeros está vinculada con acabemos con el privilegio de los dirigentes de los de los que se afanan en su trabajo y salen adelante en la vida siempre que tengan la ayuda de la suerte pues no sé si tengo prácticamente nada más que contarles que estas son viedades voy a ver voy a repasar un momento mientras veo esto ¿qué podemos esperar? que el liberalismo gane al comunismo que el comunismo se recupere y gane al liberalismo yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que el factor último sean los primeros es decir el resentimiento el deseo de que el mérito no lleve a ninguna parte la tesis de que lo mejor es tener un mesías una figura paternal que guía a los pueblos esto existió siempre y me temo que va a seguir existiendo siempre el grupo de las personas que no toleran el merecimiento está ahí y me temo que puede ser un porcentaje notable de la población no se han hecho estudios específicos sobre la personalidad autoritaria y concretamente la personalidad autoritaria solidaria que podíamos decir en este caso entonces el resultado de mi investigación pues quienes creemos que no hay otra fuente de justicia que la libertad quienes creemos en la libertad como justicia hemos sido bendecidos históricamente con sociedades mucho más prósperas donde han florecido las ciencias donde existen derechos civiles eso sí sin perjuicio naturalmente de que la vida no es jauja para nadie en ningún caso los otros los que han esperado que se cumpla el sueño han actuado de una forma bueno diversificada en muy pequeña medida porque siempre es lo mismo siempre se trata de imponer por la violencia la arbitrariedad de que el mérito no sea mérito odiar 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 mucho la vida lamentarse de haber sido expulsado del paraíso el origen de todos estos señores es la cuestión de que el trabajo es una maldición ¿cómo podemos decirle a una persona el trabajo no es una maldición el trabajo es la única bendición que hay es lo único que te puede llevar a ser digno y no un mendigo que va dando sablazos al vecino ¿cómo se lo podemos decir? es tan evidente lo que pasa es que hay personas digamos perezosas va a ser difícil convencer al perezoso de que acepte que el el dirigente va a tener más que él él va a querer de vez en cuando lo que ellos llaman restitución la palabra mágica del comunismo es restitución se trata de devolver a la gente lo que siempre fue suyo porque Dios lo creó para todos el mito de Adán y Eva es es nuclear porque no sólo contiene la promesa del paraíso es decir no sólo se mantiene en la zona del sueño sino que además contiene la promesa de tendrás sin trabajar el trabajo nuestro el trabajo de los liberales es decir no 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 tendrás nada si no aprendes a trabajar si no aprendes a darte cuenta de que el trabajo es la única actividad comparable o superior al por ejemplo a la morcarna que es otra de las de las bendiciones de la existencia yo no creo que llegue al nivel del trabajo pero casi casi por ahora la libertad tiene enemigos infinitos pero los ha vencido a todos es de esperar que los siga venciendo yo tengo 72 años cada minuto que pasa me siento más feliz de comprobar que el merecimiento no siempre se digamos lleva al éxito pero siempre lleva al amor propio amor propio es lo mismo que dignidad y dignidad es todo lo que se puede pedir a mi juicio ya veré si cuando en el tomo tercero extraeré las conclusiones de esta investigación en realidad escribí me he puesto con este monstruo trabajo que me va a tomar 14 o 15 años y claro trabajo de verdad yo me levanto y hasta que me acuesto me dedico a investigar el tema o la mitad del tiempo será redactarlo para que no quede demasiado mal explicado pero me paso la vida recopilando información recoger datos es el gran sentido de mi existencia bueno pues cuando termine haré lo que quería hacer desde el principio las conclusiones he contado aquí de una forma muy baja algo de esas conclusiones creo que si seguimos hablando podríamos precisarlas no sé las conclusiones son ¿por qué demonios no respeta usted la libertad? porque luego se dice no es que estamos contra la propiedad privada la propiedad privada la propiedad privada es lo que nos ha sacado de la vida salvaje este libro se llama una historia moral de la propiedad estar en contra la propiedad es estar en contra de la libertad y estar en contra de la prosperidad y estar en contra del sentido común pero señores tengamos en cuenta que nuestro adversario tiene ese programa específico yo voy a poner al primero o último y al último lo voy a poner primero y como no hay otra forma de hacerlo pues lo voy a hacer mediante revolución resista usted a mis tropas por ahora hemos ganado ya veremos yo creo que los que detestan el mérito tienen salud tienen suficiente salud como para que debamos buscar una manera de convivir a largo plazo nosotros digamos tratándoles con la benevolencia que trata un padre al hijo si tiene varios al único que es incapaz de estudiar o incapaz de prosperar o siquiera incapaz de vivir sin sentarse de vez en cuando ante un psiquiatra un psicólogo o un asesor espiritual los demás son capaces de aferrarse a la libertad y decir nací con esto y me moriré con esto los otros están plagados por el sentimiento de que injusta es la vida y sobre todo que malos son fulano y vengano especialmente los que han tenido éxito si se fijan ustedes los comunistas no han odiado nunca a los que tenían el poder y el dinero hereditariamente es decir a los emperadores a los papas a los nobles la esencia del odio del comunista es el nuevo rico es decir el que lo ha conseguido con su esfuerzo y con ayuda de la suerte este es el odioso por definición se diría pues no hay nada que hablar no tenemos nada que hablar con esta gente los amantes de la libertad no tenemos nada que hablar con los amantes de la obediencia y del autoritarismo y sin embargo tendremos que hablar ha habido que hablar y a mi juicio yo creo que llegaremos a una especie de consenso fíjense ustedes que acabamos de pasar con el señor Zapatero ocho añitos de experiencia interesante y curiosa o sea que ha afectado seriamente las arcas públicas bueno de nada que ya me he enrollado demasiado o sea si les parece ahora ya charlamos pues nada muchísimas gracias a Toni fue interesante pedir la palabra también desde casa por Raquel estáis ahí recopilando si llega alguno parece no pero es que queremos micrófono para que lo puedan oír como estamos transmitiendo en streaming por internet para que la gente pueda seguir el debate o sea que no se quede solo algo aquí venga quien se anima a empezar venga si nadie se anima te voy preguntando yo me ha parecido interesantísimo el resumen que has hecho muy abstracto yendo a nombres porque has explorado claro pensadores quienes crees que representan más claramente cada una de las dos líneas de pensamiento los autoritarios y los liberales como llevas mucho tiempo hacerlo ya tenías formación filosófica todo se ve muy claro y se ha confirmado lo que ya pensabas hay alguno que te ha sorprendido que no es tan una cosa o la otra o está todo muy gris muy oscuro al único pensador digamos comunista con percepción de la complejidad que es lo que suele faltar porque claro decíamos que la diferencia entre el sueño y la realidad es que la realidad contiene infinitos pormenores y el sueño nada no contiene más que como mucho una vaga y pasajera imagen que normalmente es borrosa es como alguien que no lleva la rodación de vida en sus gafas pues hay un partidario del ideal el ideal digamos de la no propiedad con idea de la complejidad uno solo que yo haya encontrado en mi larguísima investigación y es el ruso Bakunin el único que he visto que tiene una cierta noción de la complejidad y al mismo tiempo está contra la propiedad privada y es comunista es Bakunin Mikhail Bakunin el padre del anarquismo este cuando Marx hablaba de que la necesidad histórica había impuesto una clase paria que era la que estaba trabajando para crear la industrialización y que esa clase paria por sí misma crecería hasta ser pues la inmensa mayoría en palabras textuales del manifiesto de Marx llegaría a ser la inmensa mayoría y para no morir de hambre y de necesidad no porque lo quisiera sino impulsada por la necesidad histórica igual que se mueven las masas inertes de la física newtoniana impulsada por eso haría la revolución Bakunin le dijo tú estás en la higuera ese proletariado que estás hablando es un camelo no hay nada parecido a la clase virtuosa y explotada al contrario muchos de esos que tú mencionas que están ahora en las fábricas prosperarán y se convertirán en burgueses y en partidarios de la propiedad privada nuestras fuerzas solo se pueden reunir si llamamos a los atracadores los ladrones los psicópatas los dementes los bandidos rurales esta es la única tropa capaz de hacer la revolución entonces ahí se nota que Bakunin tiene una idea de la complejidad Marcel Pobre pues como Kropotkin por ejemplo que es una anarquista posterior es un partidario irremediable de la simpleza Hablando del trabajo y hay una una opción del trabajo es el beneficio del trabajo entonces en el comunismo el beneficio del trabajo va a repartir un poco y a los que se aprovechan de los demás y en el liberalismo va a los que se espabilan porque crean empresas y demás y al estado que machaca todo el sistema bueno a la hora de trabajar se trabaja por necesidad como a Danieva porque le han sido condenados a ello y así el sudor de la frente o se trabaja por vocación si leemos el paraíso perdido de Milton que es la obra nuclear que define el espíritu puritano ahora no hay tiempo para que les explique por qué no creo que los puritanos sean puritanos en el sentido sexual para nada no hay tiempo para eso y lo vamos a pasar y si nos vamos al paraíso perdido de Milton que es el corazón de la doctrina puritana nos encontraremos con el ángel Gabriel que según el génesis está ahí con espada flamígera impidiendo que vuelvan al paraíso pero Milton le pone al arcángel el siguiente mensaje no os preocupéis trabajando transformaréis la tierra seréis libres conquistaréis el derecho a vivir con dignidad ese es el alma puritana alma puritana reacciona con horror el alma romántica que no pueden soportar los románticos naturalmente piensen ustedes en Dickens o en Hugo son unos farsantes amarillistas patéticos enfáticos que intentan pues que todo sea tremendamente espectacular enorme grandioso fúnebre tenebroso magnánimo sublime en fin todo adjetivo no existen verbos y los sustantivos tampoco cuando le piden a Hugo que defina que va a ser los miserables se lo pide el editor le manda una lista de 22 adjetivos sin una sola palabra más si nos fijamos por ejemplo como define Marx la mercancía son 17 adjetivos seguidos el que le pone pero no hay verbos ni hay sustantivos entonces el trabajo el trabajo vocacional nos libera nos cumple el trabajo obligatorio pues nos humilla y sobre todo arruina al empresario que contrate a ese tipo de sujeto porque ese tipo de sujeto llega al lugar de trabajo y ya está pensando cuando va a sonar el timbre de para irse no es exactamente el tipo de personal que se necesita para sacar adelante una cosa tan complicada como encontrar algo que sea vendible para los demás porque si nos fijamos todo en la vida es prestar servicios sutiles al prójimo no nos damos cuenta yo ahora mismo estoy usando el trabajo de millones de hombres de este momento histórico y de momentos históricos precedentes para ir vestido y para existir yo soy un puro deudor de millones de desconocidos que contribuyen y ustedes también pero claro a la hora de comprender esto ¿qué se puede hacer? pues bueno o pedimos que el Estado sea como una mamá permanente que saca de donde como el mago de la chistera va sacando conejos o si no el único camino es que cada cual adquiere una maestría es decir que cada cual primero se busque a sí mismo luego descubra después de buscarse que en cierta zona de lo real él puede hacerlo de una forma útil para terceros este hombre es un sujeto socialmente útil pero este también se le puede llamar un profesional competente el camino del profesionalismo es naturalmente el más odiado tanto por Jesús cuando dice benditos sean los pobres de espíritu son los primeros como por Marx y Engels cuando dicen la división del trabajo para nada en el mundo comunista las personas se despertarán y se irán a pescar luego escribirán un artículo de crítica literaria luego serán directores de una granja allí la división del trabajo en la sociedad comunista no existirá cada cual tendrá todos los tipos de trabajo que quieran luego claro la historia viene con sus rebajas resulta que por primera vez en la historia de la humanidad el trabajo se convirtió en obligatorio pero en el sentido de reclutamiento industrial Lenin la revolución fue en octubre en noviembre uno de sus primeros decretos es el reclutamiento industrial obligatorio es decir antes nos reclutaban a la mili obligatorios pero al llegar Lenin cundió el reclutamiento obligatorio dentro de las de las profesiones él prefería olvidar lo que le había dicho a Marx y Engels aquello de que haremos lo que nos da la gana en cualquier caso pero si se fijan ustedes también otra de las características de las revoluciones comunistas es que nunca han sido llevadas adelante por personas que tuvieran maestría en algún profesional o sea que fueran sociólogos filósofos no pertenecían a una clase que yo intento definir con bastante cuidado sobre todo en el tomo 2 que es la del intelectual ustedes pensarán a lo mejor que intelectual y científico es lo mismo me temo que no me temo que el científico no tiene nada que ver con el intelectual Schumpeter en el capitalismo socialismo democracia si no recuerdo mal en el año 45 46 cuando se publicó el libro decía el intelectual es el experto en concitar el resentimiento existe desde los monjes levantiscos de la edad media ha ido pasando y claro es un tipo de persona señoritesca en el sentido de que no tiene o sea no no trabaja más que en su cosa no le gusta trabajar ni por cuenta propia ni por cuenta ajena se distingue del sabio precisamente en que está en una zona muy fina de conocimiento la necesaria para excitar la cólera popular es decir para concitar la rabia de otros pero nunca ha tenido tiempo para realmente capacitarse en tal o cual rama de conocimiento esto venía a lo del trabajo que decía usted yo creo que ya hemos dicho bastante ¿no? en el libro también aborda o en los diversos libros estos dos volúmenes y en el tercero aborda también el pensamiento escolástico me refiero cuando Tomás de Aquino aborda traduciendo las obras de Aristóteles y bueno Alberto Magno también traducen las obras de Aristóteles y empiezan a ver que hay un concepto de propiedad que es responsable del crecimiento en economía ¿no? y luego también eso lo coge la escuela de Salamanca ¿no? Francisco Vitoria y siguientes ¿no? ¿eso lo aborda en el libro? ¿y de qué forma? claro que sí porque es que el gran follón se crea cuando coincide la revolución comercial del siglo XII con el código de Graciano o código de derecho canónico y la prohibición del interés del dinero que prácticamente cortocircuita lo que acababa de surgir o sea se acaba de descubrir la ventracambio los templarios acaban de poner en funcionamiento una cosa muy parecida al cheque se generaliza la contabilidad por partida doble digamos que se pueden movilizar las energías en forma de empresas de tal y cual nivel y entonces viene la iglesia y dice prohibido el interés del dinero pero prohibido con que le quema usted vivo si insiste usted en cobrarlo y claro esto genera un cortocircuito potente en el siglo XII XIII que naturalmente una vez más por eso digo que los amantes de la libertad por ahora ganamos y entonces allí también ganamos ahora fue doloroso es decir todo el siglo XIII y sobre todo el XIV está surcado de feroces rebeliones empezando por la Great Rebellion inglesa que a su vez es disparada por el Statute of Laborers o sea hacen una legislación sobre que el precio fijo del del jornal y precio fijo de los bienes que es una cosa que se le ha ocurrido una y otra vez a los revolucionarios comunistas o sea ya se le ocurrió a Diocleciano el decreto sobre precios entonces dice no las cosas van a valer esto evidentemente todos sabemos que una cosa vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por ella pero esto no gusta nada al contrario esto es el colmo del mal o sea esto es la quinta esencia de Lucifer y de la perversidad y entonces por eso digo la contraposición vuelve a estar ahí entre el sueño y la realidad la realidad va poco a poco descubriendo cosas como la lectura que hace Tomás de Aquino de Aristóteles que es una revisión de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio se llega a la noción de justiprecio que es la que toca Tomás y luego Tomás dice cuatro o cinco disparates que yo los analizo con bastante detalle en el tomo uno pero esto no se varía a largo creo que le dedico a Tomás página y media o algo así en concretamente sus comentarios sobre el justiprecio no te hace falta si oímos bien yo creo bueno me gustaría preguntarle sobre su opinión sobre el movimiento secesionista no me refiero al catalanismo o al problema que hay en España en concreto aunque también si quiere hablar sobre eso puede referirse sino esta idea que está hundiendo entre liberales y libertarios de que la solución para que una sociedad sea regida por los principios de la libertad la solución sería secesionarse en pequeños microestados repartidos a lo largo de la historia de la tierra ¿no? ¿qué le parece esta idea que está todavía un poco en la teoría o en la ciencia ficción pero que se está plantando como una solución seria ante la imposibilidad de la vía política para frenar al Estado que nos está devorando ¿no? Cuando hablo de realidad y la contrafongo a sueño también hablo de estudiar observar la razón observante como contrapuesta la razón legisladora al voluntarismo cualquier cosa que me huela a voluntarismo me huele mal esta idea de que el Estado no se está aplastando no puedo no puedo más que disentir violentamente creo que el Estado es inocente y es una gran creación del espíritu tanto como por ejemplo el lenguaje el dinero el derecho o la ciencia el Estado es inocente y los gobiernos son responsables y somos nosotros los responsables de tragar con tal o cual gobierno o sea si somos unos cobardes tragaremos con un gobierno que nos explote y nos trate a latigazos si tenemos arrestos y además somos capaces de relacionarnos unos con otros iremos mejorando nuestras condiciones de vida teniendo derechos débiles y que se cumplan todo lo que sea voluntarismo me parece que es la misma la misma opción de autoridad que aplasta la libertad la misma concepción de sin necesidad de trabajar salen los conejos de la chistera del mago o sea que pague el Estado o si no que pague la sociedad no el Estado es la el punto final donde el egoísmo de la individualidad no puede seguir progresando y no concibo una sociedad sin Estado más que en la forma de las sociedades digamos agrafas salvajes incapaces que no tienen división de trabajo que no tienen derechos civiles y que en definitiva pues son barbarie pura y simple creo que el problema del liberalismo actual igual que hay tanta gente o sea la gente que podemos llamar el sector rojo habla de los neoliberales neocoms por ejemplo neoliberal neocom pero no sabe de lo que habla ni de neocom ni de neoliberales le pregunta y dice pero ¿quiénes son los neoliberales? concretamente dígame usted los nombres y dígame en qué se diferencia el programa de los neoliberales del programa por ejemplo de Guizó o del programa de Benjamín Constán para empezar no saben ni quién es Guizó ni Benjamín Constán imagínate cómo va a estar la cosa mucho menos conocen a Hayek o a a Rothbard ya hemos hablado muchas veces Paco y yo de esto la tendencia liberal guiada básicamente por Rothbard que a su vez es una interpretación de la obra de Mises de Ludwig von Mises a mí me parece propensa al sectarismo a la simplificación y vas a leer por ejemplo en la historia de Rothbard el capítulo dedicado a Hegel para darse cuenta de que este señor tiene la inaudita arrogancia e insolencia de escribirse una sin haber leído una sola línea de Hegel este tipo de pensador no es de gran ayuda para un un programa basado en el estudio y la observación en vez de el voluntarismo y el sueño y para adelante el ideal y si es necesario con barricadas y todo no entonces este liberalismo final que se llama también anarcoliberalismo yo estaba terminando me he llevado a Ibiza el último libro de Hayek tan maravilloso el de la fatal arrogancia y él se pregunta al final también se pregunta en Foundations of Liberty sobre soy yo anarquista y lo deja un poco en el aire no acaba de decidirse es verdad yo también insisto en el tomo dos bastante en que toda persona que considera que la libertad y la justicia son la misma cosa pues es anarquista pero ahí está que demonios tiene que ver ese anarquismo con lo de Bacunin o con o con lo que padecimos en la guerra española con Durruti por ejemplo con un insensato asesino como el Durruti pues un bárbaro entonces la última variante del liberalismo que por supuesto la izquierda no lo conoce porque no quiere estudiar cosas que son satánicas pues esta es un poco es un poquito simplón o sea a mí Rothbard me parece simplón por ejemplo me parece que el camino que tenemos por delante es saber que las crisis monetarias que padecemos no que las crisis económicas que padecemos son fundamentalmente crisis monetarias yo diría que el 90% de las crisis que ha ido teniendo el mundo desde que se empezó a acuñar el papel moneda con el banco de Inglaterra aquella primera emisión de 3 millones de libras han sido básicamente el resultado de que los gobiernos han manipulado la moneda luego han venido los bancos y han vuelto a manipular porque con un coeficiente fraccionario de caja pues se puede emitir dinero un cheque parece que no es dinero pues un cheque es dinero es lo mismo que un billete y una línea de crédito es dinero también entonces yo estoy de acuerdo que las crisis económicas son en gran medida monetarias pero ojo si queremos solucionarlas como quiere Rothbard haciendo un coeficiente del 100% pues esto que tengo aquí delante no existiría sin despilfarro no creo que sea posible el desarrollo económico y sobre todo el hiperdesarrollo tecnológico de alguna manera extraña a pesar del despilfarro ahí estamos no puedo aceptar ninguna solución simple y meramente voluntarista para los problemas del mundo le falta una parte que estoy encontrando en otro autor que es Dalmacio Negro en historias de las formas de estado y luego también un discurso que ha tenido en enero de este año sobre la ley de hierro de la oligarquía de Robert Mitchell entonces él tiene muy en cuenta las oligarquías entonces en cualquier grupo humano siempre hay una oligarquía que lo va a controlar espontáneamente en un equipo de fútbol porque un señor tiene más liderazgo en una empresa igual pero llamarlo lo podría llamar élite conectando o élites extractivas como hace C.Moglu también pero bueno en el caso de conectando las oligarquías con los estados independientemente del tamaño de la unidad política digamos que tengamos si la oligarquía es extractiva y quiere imponer un determinado sistema político lo que está pasando ahora en las autonomías con el digamos con el nacionalseparatismo o con el socialismo que se impone en otras comunidades autónomas te lo va a imponer igual independientemente de esa unidad entonces yo también pienso que no deja de ser una falacia eso de ir dividiendo las unidades políticas hasta ad infinitum digamos entonces quería ver también saber cómo usted interpreta el tema del Estado y la evolución del Estado en función de esa oligarquía porque cuando surge el Estado moderno en el siglo XVI digamos en torno al siglo XV-XVI Bodino sí Bodino o bueno también las colásticas españolas pero cuando surge ese Estado ahí no deja de estar el Rey la Corte Real y la Iglesia luego posteriormente ya surge el parlamentarismo o había ahí un parlamentarismo incipiente que cuaja y con eso empieza a crecer ahí más o menos el tamaño del Estado lo ponía en un 5% no recuerdo el nombre del autor pero bueno en la economía preindustrial digamos estaba en un 5% más o menos del PIB de esas naciones y luego ya va creciendo hacia en torno a un 15% antes de la Primera Guerra Mundial pero desde la Primera Guerra Mundial con ese parlamentarismo digamos más agresivo y va creciendo el tamaño del Estado hasta unos niveles que no sé si llegan al 100% porque siempre hay un mercado negro pero que cuando hay un totalitarismo por eso quiero decir que esa confríanza ciega en el Estado tiene que estar un poco limitada por cómo o sea por cómo limitar a esa oligarquía para cómo controlar la capacidad de control de esa oligarquía sobre ese Estado no es lo mismo un Estado que garantice la seguridad a nivel interior exterior y jurídico que un Estado que se meta en temas sociales y que los digamos los políticos empiecen a utilizar esas instituciones morales que digamos que no son las de la sociedad de un orden de mercado sino son las de una sociedad más más de un orden político no sé como las clases o el tal entonces quería saber si qué le parece a usted esto de ligar el tamaño o limitar el tamaño del Estado limitando el poder de esas oligarquías independientemente del tamaño del territorio gracias el asunto es que es verdaderamente prolijo porque me parece que me estás hablando del modelo que se llama Estado del Bienestar Welfare pero eso es muy reciente eso viene con Bismarck que inmediatamente es imitado el poder israelí y luego quienes realmente lo ponen en marcha son los liberales el Liberal Party inglés que por cierto con eso se despide de la existencia pero creo que sería más directo darnos cuenta de que el precio de la democracia ha sido la existencia de clase política antes de que la democracia prosperase digamos durante todo el tiempo que va desde la carta magna origen del parlamentarismo inglés hasta finales del siglo XIX que es mucho periodo aproximadamente en seis siglos pues las personas que ocupaban cargos públicos perdían dinero ocupando el cargo público que sea negocio ocuparse de las del bienestar de los demás es reciente y ha creado y ha creado una clase política que sin duda es el problema más grave al cual se enfrenta el mundo desarrollado hay que separar a la clase política del Estado igual que fue necesario separar la iglesia del Estado hay que darse cuenta de que hace falta una clase política pero caramba esta es nuestro deber inmediato además limitarla y controlarla eso no afecta para nada al Estado el Estado sigue siendo inocente bueno desde Twitter se trata de Gustavo Vargas desde Lima que nos pregunta que qué opinión tiene de los comunistas libertarios o anarquistas de izquierdas si puede haber algún tipo de sintonía con ellos desde el liberalismo pues bueno a eso lo puedo contestar que por ahora van publicadas 1600 páginas sobre ellos y calculo que acabarán en unas 2100 o 2200 es imposible resumir 2000 páginas en una frase a mí me parece que cuanto más detalle tiene una cosa pues más realidad me he dado cuenta que se puede escribir un libro sobre aquello que uno va descubriendo sin incluir un solo elemento de lo que uno sabía antes de ponerse a escribirlo esa es la experiencia de esta obra cada vez que hay algo que yo ya sabía eso no está ahí ahí solo está lo que yo no creí que fuera pero qué casualidad fue entonces esa secuencia completa de toda mi ignorancia eso es lo que me parece que es el camino de la investigación científica no me parece que un científico pueda hacer otra cosa más que descubrir pero no me parece que haya ningún camino distinto para descubrir que el de investigar investigar pues es abnegarse negarse a sí mismo es decir que sea la cosa dejarla ser muchas gracias por la charla y por el diálogo la planteamiento usted hace una dimensión que podríamos calificar de global lo onírico frente al realismo por ejemplo sin embargo sí lo digo a nivel de ser humano entonces sin embargo la investigación quizás estoy equivocado parece muy centrada en la sociedad occidental yo le quería preguntar si ha estudiado también otras civilizaciones esas especies pensando en las sudamericanas o la china y si se han producido se ha producido este fenómeno de contraposación onírico realismo ¿qué vehículos ha tenido y qué diferencias señalaría usted si es que lo ha estudiado pero no lo sé entre la parte central oriental y de concreto muy rápidamente se ha referido a que en el siglo XI durante la revolución comercial la iglesia prohíbe el tipo de interés ¿pasó algo parecido en China? Pues fíjese precisamente me encanta lo de China y como en el tomo 3 uno de los núcleos del tomo 3 es como demonios pasa China del imperio a la dictadura comunista he empezado a estudiar como estudio yo bum metiéndome en internet y que llegue que llegue acumulando acumulando hasta que de repente cuando hay algo bueno con el sistema cutipaste o sea marco me lo llevo a mi documento primario y luego ya lo traduciré depende de la lengua que sea y estoy asombrado estoy descubriendo cosas de los orígenes de Mao y de como se mantuvo que como siempre la realidad es por la fantasía 27 veces pero no me atrevo a decirle nada porque estoy en faena o sea estoy metido en ello es cierto que los dos tomos previos no tratan oriente el terés no va a tener más remedio que tratar monográficamente casi la situación china hasta ahora o por supuesto el fenómeno chino ahora es fantástico es la gran potencia mundial o sea los Estados Unidos no tienen la potencia los chinos o sea el gobierno del mundo ha pasado a manos chinas eso es cierto vamos a ver que hacen ellos pero es que todavía no lo sé y como mi norma de trabajo o de investigación es esa ir sabiendo y para ir sabiendo pues ir excluyendo todo lo que yo tenía por real y quedándome exclusivamente con aquello que va apareciendo a lo mejor dentro de los medio año así le puedo contestar algo más preciso sí pero ahora estoy completamente en el fregado me asombra como es posible que a más no le hayan echado a patadas durante los años que estuvo me asombra pero cuando voy viendo a sus colaboradores por ejemplo el limpiado me descuento y dije pues sí es lógico cuando uno se rodea de nulidades pues puede subsistir es un poco con lo que pasa con Castro en Cuba yo le quería pedir si podía andar un poquito más en lo que usted ha dicho de que bueno de que cierta digamos entre comillas ha justificado que la religión pues es un poco la culpable de digamos de crear la ideología de que todos tenemos que ser iguales y aquella persona que es talentosa que es rica en espíritu bienaventurados los pobres de espíritu maldito el rico en espíritu claro porque no dice ricos de espíritu en fin o el comunismo que ha dicho que bueno que tiende hacia la ideología de izquierda a crear gente homogénea igual y entonces esa gente que es brillante que es bueno que necesita la sociedad diligente que es trabajadora etcétera ¿quién es la responsable? solo la religión es solo la ideología de izquierda porque bueno yo sí que veo ahora como dentro de la enseñanza que por ejemplo no sé los jesuitas pues por ejemplo antes sacaban excelencia no aquel que se esforzaba más o los marianistas ponían destacados pues salían los alumnos destacados que eran brillantes en música era gente talentosa ¿no? entonces ahora como que la educación pues tiende a que todos seamos iguales que los chavales no sé de aquel que destaca no le puedes destacar porque los otros se van a deprimir en fin luego se justifica digamos hay mil justificantes para que la gente realmente no bueno yo soy logopeda pero por ejemplo un niño no hace los deberes pues es que es hipo y poder dinámico es no sé qué siempre se justifica digamos cualquier alumno que no cumple con su obligación y no se digamos no se trata de decir bueno pues tienes que esforzarte es cuestión de trabajo el estudio requiere trabajo ¿cómo lo vio usted? quería primero que ahondase en eso bueno es que es eso cuando un señor viene y dice benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino pues ya lo demás es evidente que luego tertuliano lo precisa muy concretamente tertuliano es el primer apologeta en el sentido cronológico y dice con qué placer ver a esos arrogantes sabios y escritores y poetas como Homero y Aristóteles y Platón tostarse en el infierno es lo mismo es decir es la la continuación sí de la de la cuestión en el caso español el el sistema educativo no fue literalmente eh dirigido de una forma así sistemática hacia el pobre de espíritu hasta la ley maraval del 82 que al crear el departamento con el voto secreto donde también vota la señora de la limpieza el delegado de alumnos y la parte B de la administración los funcionarios de la administración pues prácticamente acababa con el mérito siempre habrá más número de profesores menos diligentes más más molestos por los que tienen fervor y pasión investigadora que lo contrario de modo que hasta el 82 con la ley maraval y el departamento el profesor vivía de su prestigio a partir de entonces el profesor vive del beneplácito del departamento que a su vez es una institución básicamente bolchevique o sea su estructura su naturaleza es bolchevique ¿qué llamamos bolchevique? pues llamamos una forma de recuento numérico donde no se cuentan los números o sea es la diferencia entre una asamblea democrática y un soviet el soviet nunca ha tomado en consideración esto de que realmente eran 533 y 215 votaron tal no el soviet esto es por aclamación o por otro tipo de cosa por eso Lenín decía que el soviet es más democrático que la democracia la democracia le ha dado tantísimos disgustos a la causa comunista desde el principio y claro habría que hacer y al fin se consiguió con el soviet una institución que pareciera no ya democrática sino súper democrática esto es lo que es el departamento tras la ley maraval en la situación española y bueno pues a pesar de todo fíjese estamos reunidos y no nos han cortado la cabeza todavía o sea en otros momentos si esto estuviéramos ahora en la Rusia de Stalin o más en la de Lenín caramba caramba difícil difícil buenas noches muchas gracias por la charla yo acabo de terminar un libro que me ha gustado mucho que se llama La rebelión de Atlas que yo creo que aquí todo el mundo lo conoce entonces quería hacerle la pregunta de ¿qué grado de culpa tiene la persona diligente de que aquel de la diligente de que aquella persona indulgente pueda comerle terreno? había un capítulo del libro de Inran que se llamaba La sanción de la víctima ¿qué grado de culpa usted cree que tiene una persona diligente? ahí está es que el victimismo tiene muchos vehículos pero el principal que es el amarillista es lo que yo llamo patético enfático y es un tipo de discurso donde el verbo y el sustantivo se omiten prosperan el adjetivo y el adverbio y entonces lo que se hace es pues eso mover mover los sentimientos y pues yo por ejemplo me he pasado un año en la cárcel en incomunicación porque lo pedí yo me vino muy bien pues son unas vacaciones humildes pero pagadas y así redacté historia general de las drogas naturalmente a mí me sigue apareciendo uno de los puntos fuertes de mi vida aquel año que claro hacía flexiones me mantenía físicamente bien cuando venían los funcionarios aunque yo no podía me decía ¿puedes salir a patio? y yo no, muchas gracias señor funcionario pero es que estoy terminando con esto y tal con lo cual acabaron creyendo que estaba de un loco y no me molestaron y ¿cuántas personas ahora tenemos que soportar que se sientan afectadas? por ejemplo el nuevo verbo ese de afectado ¿afectado? ¿qué es esto de afectado? afectado quiere decir que no han recibido una lesión contabilizable en términos forense pero que de alguna manera uy aquello ha cambiado su vida antes eran mucho y ahora se han quedado afectados y ya son menos lo que se llama el coraje la bravura pues no forma parte digamos de esta constelación pero es que también es cierto que la bravura no es exactamente una virtud democrática depende un poco de los pueblos hay pueblos con más bravura o con menos pero también depende de los tiempos es una variable diría yo dependiente de muchos de muchos factores pero el victimismo yo creo que su talón de Aquiles es ridículo porque por lo demás claro tiene un éxito enorme todas las personas que se sienten descontentas consigo mismo por ahí diría todas las personas que tienen un super yo descontento es decir todas aquellas personas cuyo yo incumple lo que el propio yo considera que deberían hacer pues todas estas son propensas al victimismo y entonces la culpa es de otro o la culpa es de la mala suerte nunca se asumen la responsabilidad por eso no se llama la libertad y mucho menos se considera que la libertad es la única forma de justicia que hay son personas que por ejemplo distinguen ley del talión y principio de reciprocidad aparte del factor este truculento del ojo de lo del talón la ley del talión lo único que dice es no pidas sin dar no recibas con ingratitud y si pides sin dar y recibes con ingratitud ya me encargaré yo de no darte jamás y no incluirte en el círculo de mis relaciones creo que eso vuelve a lo de Rand y dice si nosotros toleramos al victimista le estamos subvencionando muchas gracias por la charla usted ha explicado que el investigador científico su misión sería descubrir la verdad o la realidad la realidad si esto es así ¿cómo es posible que alrededor del mundo tantos investigadores especialmente en el mundo académico socialistas principalmente pero que son mayoría lleguen a una conclusión tan distinta a la que llegó usted diciendo que el liberalismo se basa en el idealismo y que son ellos los que son los realistas los que tienen el análisis de la realidad gracias al marxismo bueno pues ahí está es que es una paradoja pero cuando empecé hablando de los últimos ya los primeros realmente es que esto es muy fuerte o sea va uno a coger todas las colas imaginemos la Unión Soviética además fue y Cuba todos los países socialistas de socialismo real son países de enormes colas pues si se cumpliese en principio tendrían que coger en cada cola y una vez que había mil personas ¡pum! situar a la mil en la primera y a la primera en la mil ¿eso parece una broma? pues no no es ninguna broma es lo que hacen entonces ¿qué se sigue de ello? un tremendo despilfarro energético es decir se contraviene es como pensar que el agua que llueve para arriba por ejemplo o que llueven ranas cualquier tipo de cosa ese amor por eso por la fantasía pero cuidado la novela gótica que tuvo fue el género literario con más éxito del siglo XIX estamos ahora otra vez con la novela negra que es una variante de la novela gótica y el romántico se puede vestir con muchos trajes distintos pero siempre hará valer la misma tesis de que ¡qué rollo la realidad! ¡qué tontería! o sea es mucho más verídica un verídico el ideal mucho más intenso tiene más vida y tú dices bueno ¿qué llamas tu vida? claramente no se trata de parámetros energéticos ni de parámetros definibles en términos conceptuales bueno es una especie de cosas y un tarugo interno este que básicamente insiste en cuánto me gustará ver cómo se toestan los sabios los sabios descreídos cuando le llegue el juicio porque otra de las cosas que tiene esta gente en común del principio al final es lo del juicio no se te ha dado cuenta o sea el juicio final está presente desde el principio y no se ha acabado la gran cuestión es si se expropiará compensando o se expropiará sin compensaciones estos señores los enemigos del comercio los enemigos de la propiedad privada pues claro quieren expropiar sin compensaciones ¿qué pasa? que se empobrecen ¿qué es lo que ha pasado? es decir hemos visto 115 años de experiencias comunistas y ni una sola ha producido prosperidad es más en el libro yo tengo la ventaja de como he investigado tan en detalle he descubierto que sí ha habido seis sectas comunistas norteamericanas religiosas que están documentadas profundamente que fueron muy prósperas y que dieron lugar a algunas de las más importantes multinacionales actuales pero ¿por qué? porque fueron sectas comunistas instrumentales es decir el comunismo no era un fin en sí sino que decidieron poner todo en común porque se estaban muriendo de hambre y era difícil acababan de llegar eran iglesias de estas disentes iglesias separatistas que acababan de llegar a Estados Unidos y cómo salir adelante sin morirse de frío y de hambre pusieron todo en comunismo vivieron fantásticamente hubo otras tantas comunas también en Estados Unidos también en la misma época basadas en intelectuales es decir en el comunismo como fin en sí y la más importante fue la que fundó Owen nueva armonía que acabaron a tiros y a mordiscos unos con otros y muriéndose de hambre ¿por qué? porque esto del último el primero ante todo es un disparate energético es decir es un planteamiento de el agua como si no cayese por el plano inclinado al contrario el agua tiene la característica de ascender los planos inclinados ¿y por qué? pues porque esto es lo que manda la verdad el espíritu y el ideal ¿no? bueno ¿qué le vamos a hacer? la verdad es que con estas personas es un poco difícil mantener una conversación en términos y logísticos António me cuelo para que me guste respecto a eso yo pienso que esta gente aunque pretende ser descriptiva y científica simplemente está haciendo marketing es decir está vendiendo su mensaje vendiendo su proyecto y obviamente no se lo va a vender a los satisfechos a los dominantes cuando lo que vendes es revolución entonces les tienes que decir a las masas empobrecidas vosotros que sois los últimos en mi sistema seréis los primeros a ver si así cuela el mensaje claro y entonces pasó lo que pasó que al año de estar Lenin en el poder él había llegado diciendo que la jornada era de 6 horas y lo que impuso fue la jornada de 14 y el reclutamiento militar industrial obligatorio pero este tipo de cosas bueno lo que podríamos llamar en general la coherencia que es el orden silogístico pues si te fijas la coherencia te prohíbe extraer una proposición universal de una proposición particular te prohíbe plantear como negativa una cosa que tú has previamente planteado como afirmativa eso es lo que se llama la cantidad y la cualidad en los juicios y eso es lo que articula el principio de la consecuencia la conciencia infeliz esta que se opone al comercio evidentemente no es parciaria el principio de la consecuencia o sea no puede coexistir con él pero al no coexistir con el principio de la consecuencia tampoco puede coexistir con lo que promete que es un mínimo de prosperidad la gran experiencia el gran disgusto de los últimos 100 años ha sido comprobar que en 80 casos diferentes con principios o sea con fundamentos diferentes los 80 casos han acabado bancarrota aunque esta postura es la que ha empezado anticipando la bancarrota del capitalismo o sea el capitalismo está en bancarrota muy bien vale pues creamos la solución ah que casualidad hemos hecho 80 ensayos y los 80 han salido en bancarrota a mi me deja perplejo como amante de la libertad que haga esa defensa tan cerrada que haces del estado es decir no 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 defensa del estado simplemente digo que el estado es inocente y bueno yo quería ponerlo en duda quiero decir la experiencia demuestra que el estado se fundamenta sobre la base de la coacción y de la violencia o sea si en algún momento ha podido ser una institución el gobierno los estados para acometer las empresas como son por ejemplo las que se han arrogado los últimos ciento y pico años desde que Bismarck inventó la socialdemocracia para poder prestar los servicios que supuestamente le son inherentes necesita el uso exclusivo y monopolístico de la coacción y de la violencia todos hemos comprobado en los últimos años que todas las atribuciones y todo lo que hace el estado siempre va en perjuicio del ciudadano entonces no entiendo no entiendo y lo que la pregunta que le hago no entiendo que un defensor como usted la libertad no pueda concebir otra forma de coexistencia sin la existencia del estado yo me imagino muchas y creo que usted me imagino conocerá también más de una sí pero fíjese usted que el estado que para usted es un sujeto real yo claro considero que no es un sujeto real o sea no es un cuerpo físico y si le atribuye usted al estado por ejemplo como inconveniente ser el monopolio de la violencia eso es el núcleo de la sociología beberiana es la la definición que da Weber del estado dice es el titular de la violencia de la única violencia legítima usted está pensando que el estado tiene algún tipo de entidad y el estado no tiene más entidad que la que tiene la sintaxis el dinero el la ciencia el estado es una institución los gobiernos son personas y entonces a los gobiernos se les pueden pedir cuentas el estado es tan inocente como el dinero usted estaría en contra del dinero yo estoy a favor que según y común quiere decir o por ejemplo de la la religión la religión es una institución también de esa índole o sea es decir tenemos que pasar de la religión es algo parecido a tenemos que pasar del estado entonces déjeme que decir todo con el estado nada contra el estado como Mussolini pues bueno si le parece a usted esa fórmula yo lo que digo es que pegarse con el estado es como pegarse con el capital por ejemplo Marx está como la piñata el juego ese mexicano que se pone hay un antifaz y coja una garrota y entonces hay que pegarle a la piñata el capital en el sentido de Marx no existe Monsieur le capital como lo llama él y Madame la renta de la tierra esas son las dos formulaciones son seres imaginarios son seres patético enfáticos el estado en el sentido de Rothbard es un ser patético enfático inexistente si lo analizamos en términos conceptuales tiene tanta culpa de las cosas como insisto la ciencia la sintaxis o el dinero de como se habla de cual es la situación financiera de un país o que pase si hay o no matanzas religiosas en él yo creo que hay que distinguir muy cuidadosamente las sustancias y el estado no es una sustancia y las no sustancias o sea el individuo es una sustancia o sea yo diría que el universo entero el cosmos tanto el micro como el macro pivotan sobre la individualidad que yo definiría como soledad última eso es físico físico no en el sentido de la física inerte de Newton sino físico en el sentido de fuente de movimiento fuente de vida vida el estado no está vivo el dinero tampoco la sintaxis tampoco la ciencia tampoco la academia tampoco en cambio los gobiernos los individuos por las bolsas por supuesto que se trata de sustancias ontológicas en sentido ontológico entonces echarle la culpa al estado es ponerse a pegar palos como los de Marx al capital ese capital de Marx no existe hay un sistema digamos de cooperación general de supercooperación que es lo que podemos llamar sistema capitalista pero no existe el capital no existe el capital el etat tampoco a mi juicio y fíjese que el que más se ha acercado a decir que si existía era Hobbes yo he traducido el debiatán de Hobbes hace muchos años pero es un coño enorme y sin embargo Hobbes acaba después de una larga autodeliberación llegando a la conclusión de que no que el estado no que el leviatán leviatán en realidad es el monarca y que vuelve a ser una sustancia física una sustancia ontológica pero que el estado en fin el estado pues bueno se puede definir como el límite institucional al egoísmo subjetivo pues difícil porque ha habido tres guerras carlistas y la civil hemos tenido cuatro guerras civiles en un siglo claro siguen odiando sigue el mismo sentimiento de como me alegraré de que te mueras eso ojalá te mueras eso claro sigue igual de vigente que entonces a Calvo Sotilo le pegaron dos tiros el 15 de julio vamos cuatro tiros le metieron en la nuca lo dejaron tirado en una cuneta y a la mañana siguiente cuando lo encontraron en Cortes dijeron bueno bueno es que ese gusano lo hemos fulminado vamos a imaginar que ahora se coge a Rubalcaba lo encontramos cosido a balazos en una cuneta y se levantan los diputados del PP a decir ya era hora ese gusano ya lo hemos fulminado vale pues ahí se nota hasta que punto hemos progresado que eso ya no pasa vamos a ver si vuelve a pasar porque si la economía sigue yendo mal la solución más normal será el frente popular es decir será una política frente populista muy peligrosa pero eso va a depender del estado de cosas económico y eso va a depender también del nivel de competencia y efectividad de que sean capaces los trabajadores españoles es decir el rendimiento práctico que en cada una de las ramas de la actividad seamos capaces de producir antes cuando citó a Rusia y su demografía como en un sistema totalitario había ido decreciendo la población mientras que en Inglaterra de 10 millones se pasa al 60 en un sistema liberal de costumbres pues nos queda el futuro Rusia sigue decreciendo y ahora Inglaterra empieza a decrecer lo mismo que toda Europa en nombre de estas no diría costumbres porque es un poco contradictorio liberales costumbres liberales no porque la costumbre es más bien conservadora pero dentro de los hábitos de vida que se fomentan en Occidente en nombre de la libertad Europa se está convirtiendo en un continente envejecido la Europa socialdemócrata y entonces esto nos hace plantearnos por qué está sucediendo esto o si es que la libertad se ha desvinculado de la realidad o de la verdad y entonces por dónde puede llevarnos esto uy 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 lo que pasa es que ya han metido muchas cosas por ejemplo cómo se puede desvincular la realidad de la verdad me parece imposible no no imposible es que lo he dicho como sinónimo realidad y verdad lo he dicho como sinónimo no como algo diferente sino si el liberalismo se está desvinculando digamos de la realidad que es tanto como decir de la verdad bueno es que una rama la que estábamos hablando la de Rothbard la del 100% que se podía considerar doctrinaria o maximalista ahí entonces se puede poner en duda que se confunda el liberal con el conservador o sea que cuando a mi modo de ver el comunismo es la posición conservadora paradigmática y tiene pues claro como hermano o casi hermano gemelo al conservador político tradicional que lo que es es un un ultramonárquico es decir porque tienen la misma fascinación por la autoridad incondicional y por el dogma o sea tienen digamos tienen textos revelados el liberal no el liberal se distingue del conservador en que no teme el cambio pero tampoco está dispuesto a aceptar cualquier cambio o sea digamos que al liberal en principio solo le puede convencer un sinogismo bien construido es decir donde ni por la cantidad ni por la cualidad de los juicios se está incurriendo en sofisma yo quisiera terminar el tomo 3 con dos o tres sinogismos bien organizados sobre la cuestión porque claro sinogismo no es más que la concatenación de premisas y cada una de las premisas tiene que ser congruente o sea si decimos esto es esto pues eso es una premisa a mí me gustaría terminar así el liberalismo sobre todo en épocas de gran triunfo de triunfo incondicional como el que tenemos ahora del sistema capitalista tiende a hacerse conservador y entonces a olvidar sus propias raíces a mi juicio y yo no lo estoy diciendo en abstracto lo estoy diciendo pensando en la obra concreta de Rothbard a mi parece que ese niño es conservador para empezar por la ignorancia vamos a identificar conservador con ignorancia en parte en parte sí el conservador es que no le interesa el conservador está tan tiene textos revelados como como va a investigar si tiene escrituras reveladas bueno digo porque la provincia es que se define en liberal conservadoras con tradición en los términos claro sí pero por ejemplo Hayek en algún momento o por ejemplo Margaret Thatcher o por ejemplo Esperanza Aguirre entonces yo pienso que esto lo hacen en el sentido de que ser conservador no quiere decir ser inmovilista sino conservar lo que hay que conservar y cambiar lo que hay que cambiar no pero cuando decimos conservador queremos decir inmovilista inmovilista entonces lo identificas con inmovilista vaya entonces ya está aclarado bueno bueno es que inmovilista tiene que ser el que tiene textos sagrados el que tiene verdad revelada no tiene más remedio que ser inmovilista en realidad es lo mismo o sea es un contrasentido y yo no he visto nunca ningún conservador que no tenga su dogma si pues hay científicos que empezaron con una hipótesis intentando probarla y al final ellos mismos cuando la realidad se oponía acabaron cambiando pues eso no se puede decir se puede decir que cuando la realidad se impone el conservador si es honrado consigo mismo también puede cambiar claro digamos siempre que respetemos la realidad claro siempre que vayamos a ella sin prejuicios yo creo que somos liberales bueno la otra pregunta que quería yo hacer o no sé si es que cuando cuando se hablaba del estado el estado no es nada efectivamente lo que hay son personas sustancias pero el estado es una estructura y el estado y esa estructura tiene un funcionamiento esa estructura la llenan personas claro esas personas pueden introducir una cierta inercia que se van pasando de unas a otras y que nadie es capaz de y entonces si hablamos ya de la estructura de poder esa estructura llenada por personas que tienen el poder van pasando el poder de ahí que digamos tantas veces bueno se han ido unos y vienen los otros y todo sigue igual la estructura de poder sigue igual no no porque fíjese que la estructura antigua de poder estaba basada en personas que ya lo tenían y ahora ha venido la clase política precisamente para a través del estado a través de cumplir funciones estatales adquirir esa propiedad y ese poder que no tenían o sea ahora no nos encontramos con una casta de gobernantes nos encontramos con una auténtica clase política que es completamente distinto entonces claro tenemos que entenderlo en términos sociológicos no psicológicos aquí empieza a ser diferente la conducta digamos intencional de cada miembro del comportamiento conjunto de esos individuos que tienen unos intereses de conservación muy definidos y claro los intereses de conservación muy definidos que casualidad no podían por menos de pasar por una bendición del pobre espíritu por ejemplo es curioso que a las mujeres de la limpieza de los ministerios se les quiere saber inglés pero no al presidente del gobierno Antonio tenemos dos preguntas más pedidas si aguantas seguí pero al menos esas dos que tenemos concedidas y luego lo dejamos vale vamos a ver bueno gracias don Antonio bueno a propósito de la verdad cuando el compañero decía que bueno que el científico buscaba la verdad y usted le corregía realidad y yo recordaba a usted y sus palabras de pequeño leyendo la biblioteca de su padre el criterio de Balmes diciendo la verdad es la realidad de las cosas o sea que queda ahí bueno por otro lado y ahora enlazo con Hume al que usted dudo que descubriese bueno el amor de mi veje cuando viajaba hacia allá para las 60 semanas en el trópico en el 2000 y demás gracias bueno en fin podría recorrer todos sus textos gracias por todos ellos por el de Fisis Apolis que espero que si no tiene inconveniente me firme ahora y demás bueno entonces Hume en su autobiografía cuando hay unos tres meses antes de morir y dice lo que más agradezco a la vida es haber tenido este espíritu que me permite ver en todos los problemas siempre el lado positivo de las cosas y esto vale mucho más que haberle dado una pensión vitaliza de 10.000 libras anuales dice él y añade usted en el pienso luego existo mis amigos son invariablemente personas que tienen lo que han dado y les admiro por su capacidad para pedir por su capacidad para dar y por su economía en el pedir es decir la generosidad y digo yo aristotélica como virtud suprema entonces y termino bueno ¿cómo concilia usted la generosidad y el lo magnánimo microsmeuma los pobres de espíritu y los magnánimos con la libertad y a la vez con su gran amigo Moya demócratas radicales se defienden ustedes ¿cómo conciliar todo esto con su capacidad y decir bueno pues en la democracia cortamos por lo sano y cada cuatro años todos podemos votar y la opinión de cada uno pues vale lo mismo la mía que soy un joven que no sabe absolutamente nada con la suya que lleva toda la vida dedicada al estudio pues sí pero es que por eso de que las rectas mienten y toda la verdad es curva o sea porque el destino de lo inmediato es ser abolido que decía el maestro Hegel el destino de todo lo inmediato es ser abolido hemos usado la democracia como mal menor y debemos seguir considerándola en ese sentido yo por lo menos la considero así pero creo que el evento más estimulante en el último 20 o 30 años ha sido internet y la posibilidad de democracia directa mientras mientras la población siga siendo tan taruga como y tan soportando tan digamos tan poco corajuda pues va a ser difícil que utilice la democracia directa para cosas distintas como pues no voy a pagar impuestos estupidez de ese calibre incoherencias de ese nivel pero a pesar de todo ya está dado el instrumento para que las personas gobiernen el aparato público la gran cuestión que nos hemos tocado por cierto en todo este rato es hasta que punto en la esfera pública y la esfera privada no son incompatibles al contrario son necesariamente compatibles lo que pasa es que en cada momento del tiempo y en cada lugar esa compatibilidad adquiere unos rasgos definidos particulares que por cierto nunca son digamos lo perfecto siempre es un mal menor lo que se está consiguiendo a mi entender la democracia directa se ha puesto en marcha y es imparable